Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última Baby, si me parece un besito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última Baby, enséñame, saci Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito como freaky Y yo ya como el saci-saki Prende los motores que aguas aquí Que el ánico está lleno y lleno Los anonaki no le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no te apare Y yo no me entiendo de tu traje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no te apare Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Báilame como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just sake, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day